Quito TV no se olvida de los hombres y mujeres más destacados de nuestro país y de nuestra ciudad. El día de hoy es el turno de Julio Pasos Barrera, un importante y destacado poeta de nuestra ciudad, que indica que la cotidianidad es lo más importante de la vida. Con una claridad absoluta, tranquilidad contagiente e innumerables experiencias en el mundo de los saberes y sabores, nos recibió en su casa Julio Pasos Barrera. Este escritor, poeta, historiador, docente, artista y enamorado, muestra en sus cálidos ojos la pasión por la vida misma, por lo cotidiano. En un lugar como él lo describe, donde bordea el pastaza, un magnífico nardo que es pedazo de suelo, el nombre de este rincón recuerda manantial y arroyuelo. Sus padres fueron Julio César Pasos Burado y Rosa Barrera Castro, quien habría motivado en Julio el amor por las letras a muy temprana edad. Su hogar fue muy tranquilo y un mundo de conocimientos y experiencias, ya que sus padres fueron uno de los precursores de la artesanía turística y folclórica de baños y también se dedicaban a otros oficios. Mi padre salió de nueve años a Guayaquil, con el apoyo de su hermano que vivía ahí, pero mi padre entonces aprendió a hacer canadero, pastelero. Mi madre leía, porque tenía que guardar a la idea del abuelo, de esa guarrera. Entonces todo lo que venía ella leía, me leía en altavoz, ella se cansaba y leía yo en altavoz. El escritor Julio Cásos Barrera ganó en el año 73 el primer premio de poesía de la Fundación Conrado Blanco de Madrid. En 1979 se hizo creedor al Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinoza Poli. En el año 82 Julio Cásos obtuvo el Premio Casa de las Américas de la Habana, Cuba, entre otros reconocimientos y distinciones. Cuando gané el premio de Aurelio Espinoza Poli, para mí muy importante porque, en cierto modo, le ubica a uno en un panorama de la literatura, en fin, pero no es ningún incentivo para la creación propiamente. Grandes poetas no han ganado premios nunca. La idea de la competencia en poesía no tiene sentido. Y la poesía no se vende. Es uno de esos productos humanos que no tienen precio. Yo digo, yo quiero mandar el libro a Casa de las Américas, pero callado de Julio, Julio no me va a aceptar. Ella y yo fuimos a dejar en la embajada. Entonces, cuando la alegría llamó acá a Fernández de Tamar, porque le conocía a Julio, y le dice, Julio ganaste el premio. ¿Pero qué premio? Casa de las Américas. No sabía él, no sabía nada. Levantamiento del país con textos libres es una de sus obras considerada parte de la identidad nacional, en donde 31 de sus 82 poemas trazan a la comida típica ecuatoriana. Él es muy ordenado en su trabajo literario. Y yo a veces he tenido que decirle, Julio, nos vamos a tal parte. Nos vamos, pero él siempre está investigando. Y lo que más me gusta, por ejemplo, para la comida, él primero decimos, por decir, nos vamos a Quimindé. Buscamos personas relacionadas. Entonces, hubo un amigo íntimo de Julio que se llama Carlos Aguirre. Entonces, me llamó Carlos, tengo la cocinera exacta para Julio. Entonces, aprendió ahí a hacer los platos. ¿Dónde va? Dónde va, él aprende. Además, en sus páginas, siempre a la mujer, la memoria, al ser, a los indios, los negros, a Atahualpa, a Juan Montalvo, Medardo Ángel Silva, Carlota Jaramillo. Tuvimos la gran sorpresa de Carlota Jaramillo. Nos llamó, le llamó a Julio a agradecerle de un poema que está en el libro. Sus libros son nuevos mundos con más sentido, mundos más contemplados, mucho más trabajados. Julio Pasos se ha desempeñado como crítico del arte y ha participado en diversos recitales poéticos representando al Ecuador, en México, La Habana, Lima, Noruega y Moscú, entre otros países. Julio Pasos nos cuenta que encontró su lugar en Quito. Todo ser humano necesita un lugar y lo escoge. Y por eso mucha gente que nace en un lugar viaja a otro y escoge ese lugar y se queda ahí hasta morir. Y creo que me he identificado con el paisaje de Quito muchas veces y he trabajado con los elementos quiteños propiamente, su paisaje, las montañas, el sol y también la arquitectura, los artistas que desde el siglo XVI están, sus obras están como silenciosamente ahí esperando que alguien las mirara en los templos y los museos. Julio Pasos Barrera contrajo matrimonio con Laura Carrillo quien aparte de ser su compañera se ha convertido en su seguidora número uno ya que se ha encargado de archivar por más de 20 años cuál de los logros motivo de orgullo para ella y su familia. Una vez viene un grupo de alumnas de un colegio religioso no le digo el nombre del colegio y las chicas no hacen nada, ven todo lo que estudian y un doctor se droga para escribirse. Y él no hacía más hijos, no, él no hace droga. Entre recuerdos, fotos, un arupo, una planta de tabaco, piedras de moler y un amor único de su esposa Laura, Julio Pasos vive. Una cosa que le hizo sufrir mucho fue el culo de vallos. Para él se acabó todo en el sentido de ver a su gente que tuvo que salir ese sufrimiento más grande que hubo pedido. Cada rincón en su casa es acogedor y cuenta historias, como el retrato hecho por el mismo Osvaldo Viteri, varias vasijas de tiempos pasados, ollas de bronce, un viejo libro de la escuela y artesanías de antes son parte de sus ojos abiertos. Julio Pasos Barrera en la actualidad es profesor de la Facultad de Lingüística y Comunicación de la Universidad Católica, director de la revista Letras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y articulista de varios medios impresos importantes del país. Descomplicado, un total amante de la escritura y la lectura, de los saliños, sabores, granos y dulces de nuestro país. Así es, Julio Pasos Barrera, un personaje más de Quito. Hasta aquí nuestro programa. Saludos cordiales a nuestros hermanos y hermanas ecuatorianos que nos ven a través de nuestra señal internacional. Recuerde que Quito TV se transmite gracias al apoyo de Quito Turismo. Sus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros. Escríbanos a ecuadorturístico.com Soy Andrea Herrera. Hasta la próxima. La empresa Quito Turismo, del Distrito Metropolitano de Quito, presentó para el Ecuador y el mundo Quito TV.